El oratorio hoy día es un gran espacio de libertad donde te encuentras con los demás y a Dios en tu obra descubrirás Hablamos con la señora de San Pedro El nuevo saludo que tradujo con los secretos de la vida y que vas a ser propósito de la familia en este año Pero el nuevo saludo del 30 de septiembre por eso se me hizo un objetivo de la ayuda de las escrituras Gracias por ver el video Eusebio Hierónimo de Estridón San Jerónimo para los cristianos nació alrededor del año 342 en Estridón una población pequeña situada en los confines de la región Dálmata de Pannonia y el territorio de Italia San Jerónimo San Jerónimo cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado consagró toda su vida al estudio de las sagradas escrituras y es el mejor en este oficio En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo Donato que era pagano El santo llegó a ser un gran latinista y muy conocedor del griego y de otros idiomas pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos Cicerón y a los autores griegos Homero y Platón pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados Especialmente por su gran sensualidad su terrible mal genio y su gran orgullo Aunque allí rezaba mucho ayunaba y pasaba noches sin dormir no consiguió la paz descubriendo que su misión no era vivir en la soledad De regreso a la ciudad los obispos de Italia junto con el Papa nombraron secretario a San Ambrosio pero este cayó enfermo y decidieron nombrar a Jerónimo cargo que desempeñó con mucha eficiencia Viendo sus dotes y conocimientos el Papa San Damaso lo nombró su secretario y le encargó redactar las cartas que el Pontífice enviaba Más tarde lo designó para hacer la recopilación de la Biblia y traducirla Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo llamadas actualmente Betus Latina tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas Jerónimo que escribía con una gran elegancia el latín tradujo a este idioma toda la Biblia en la traducción llamada Vulgata traducción hecha para el pueblo Alrededor de los 40 años Jerónimo fue ordenado sacerdote pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma donde no aceptaban su modo enérgico de corrección dispuso a alejarse de ahí para siempre y se fue a Tierra Santa sus últimos 35 años los pasó en una gruta junto a la cueva de Belén la iglesia católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedicaban a hacer entender la Biblia por extensión se lo considera el santo patrono de los traductores murió el 30 de septiembre del año 420 a los 80 años fue sepultado en la iglesia de la natividad en Belén en el año 2009 sus restos fueron trasladados por orden del Papa a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma la Biblia la Biblia la Biblia En fin, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dicho sea que con vida y cancha que camina por la selda del Señor. Dicho sea que con vida y cancha que camina por la selda del Señor. Dicho sea que con vida y cancha que camina por el Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Correré por el camino verdadero y entendido por ese de tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Palabra es eterna, en ella esperaré. Correré por el camino del Señor. Correré por el camino del Señor. Correré por el camino del Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.